Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Will Jack de la línea G1 en todo su esplendor con falta de calcomanía. Pero ya no quiero dejar pasar tiempo para hacerle la revisión a este personaje tan icónico de la G1. Bueno, pues sí, un poquito falto de, un poquito, bastante falto de stickers. Me voy a hacer los míos, de los míos en Robot King, Robot King. En Reprolables, que ya cambió el nombre por cierto. Y pues aquí tenemos este Lancia muy, muy bonito, automóvil. Ya bastante viejo y aquí ya se le cayó un alerón. Pero pues no por viejo deja de ser bonito. Además es muy buscado. Tanto que pues está medio caro conseguirse lo completo y más con los alerones estos. Y que sea de la época, ¿no? Salieron unos knockoffs por ahí que me han contado que salieron muy bien. Pero este, pues, los knockoffs que yo he tocado nada más dejan mucho que desear. Bueno, aquí lo tenemos, este, vamos a, 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 a ver por acá abajo. Trae sus, sus alas estas, pero, con unos, este, unos postes ahí para, ah, para sostenerlas. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a transformarlo. Este, es bastante sencillo. Vamos a quitar también los alerones. Y, ay, cada vez que transformo algo se le cae polvo. Pero no es polvo de tierra, sino polvo de desgaste, de plástico. Lo cual no me agrada nada. Antes de, pues, quiero mencionar que, pues, como todo vehículo de, de tacar antes de ser transformer. Traen sus espacios para meter a los microman allí. Y, pues, que puedan conducir estos autos que, en aquellas épocas de Diaclone, no tenían vida propia. Solo eran transportes. Eh, ahí lo tenemos. Vamos a, sacamos los brazos así. Aquí giramos la cabeza. Ni los ojos se le ven a esta cosa. Bueno. Eh, de aquí vamos a bajar los pies. Por favor, vamos a bajar los pies. Ahí. No sé si las puertas estas actúan de seguro. No debe ser así, pero bueno. Vamos a. Vamos a moverlas. Baja. Ahí está. Uy, me da miedo hacer esto. Subimos. Y separamos. Las piernas. Por lo menos en aquellos tiempos. Separar un poquito las piernas. Para dar el. Y no todas las figuras, ¿no? Hay unas que son. Más sencillas que nada. Ahí está. Creo que es suficiente. Este. Bajamos aquí esto. Ahí está. Ahí está. Un clic por ahí. Bajamos esto. Bajamos acá. Y. Parece un orangután. Y no más los brazos. Sus lanzamisiles. Y no más los brazos. Pues se ponen aquí. En estos. En estos ejes de metal. Y la verdad es que. Ya me da miedo. Transformar estas figuras. Por qué. Ya por el plástico. Tan viejo. La verdad. La otra vez. Estaba queriendo hacer. La revisión de Bruticos. G1. Y bolas. Que se rompe. Uno de los. De los. Combaticons. No me dio tanto coraje. Ey. ¿Por qué no te dejas poner? Despacio. Y. Trae. Pues. Uno. Dos. Tres. Trae. Cuatro lanzamisiles. Ahí. Si alguien les vende uno completo. Pues debe traer. Cuatro lanzamisiles. Perdón. Cuatro misiles. Entonces. Este. Este no trae. Mecanismo de. De disparo. Ni nada. Ese nada más va así. Y. Acá atrás. Pues vamos a ponerle. Sus. Sus. Sus alitas. Que ahorita me estoy dando cuenta. Que estas alas no pueden. Parece que no pueden estar. No se pueden. Aunque estorban un poco las. Los lanzamisiles. Pero bueno. Ahí está. Ahí. Este. Es un. Yo. Yo todavía recuerdo. Que uno de mis primos. Lo traía. En casa de mi abuela. Y. Este. Y. Pues era genial. Aunque. En comparación. Con los. Jets. Con los Seekers. Pues estaba medio feo. Porque los otros jets. Si estaban más. Más. Pro. Las transformaciones. ¿No? Este de acá. Ahí tenemos. A su versión. Crecida. Y aumentada. Y no. 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 No jueguen. O sea. No hay comparación. Alguna. Pero bueno. Así eran los. Los transformers. De aquella época. Con permiso. Así eran aquellos. Transformers. Y. Y algo que si puedo. Hacer notar. Es que. Este. Trae llantas de hule. Y el masterpiece. No trae llantas de hule. Bueno. Pues ahí lo veamos. Articulaciones. Pues. Déjenme hacer esto. De atrás. Pues puede mover los brazos. Un poco. De no ser por. El lanzamisiles. Déjenme quitarlo. Ahora déjenme quitarlo. Y a ver si no se rompe. A la hora de quitarlo. Ah. Tengo miedo. Ahí está. Bueno. Articulación. Pues. Carece de articulaciones. Totalmente. ¿No? Puede girar los brazos. Las. Las. Manos. Pues. Las puede meter hacia adentro. Meter. Hacia adentro. No. 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 No puede uno meter hacia afuera. ¿No? Bueno. Pero. Pues esto es parte de la transformación. Vamos a. A darle un acercamiento. Y para que vean la. La cara. Que la verdad. No. Ni se le ve. De forma. Parece que trae. Una venda. Apenas. Alcanza a ver un grabado. Como si fueran ojos. Y bueno. Pues en los pies. Ya vieron que no tiene. Articulación alguna. Pues esto es parte de la transformación. La parte de aquí abajo. Es de metal. Todo esto. Esto es de plástico. Igual del otro lado de metal. Que más partes de metal. Él tiene. Estas de aquí. No. Estas no. Pues los ejes de ahí. De en medio. Y nada más. Sirve para. Pues este. Un poquito más. Estable. ¿No? De. Cuando esté de pie. Bueno. No se. No se vio la estabilidad. Ahorita. Ok. Bueno. Pues. Ahí. Ahí tenemos a. Wheeljack. Y pues parte de la transformación. También gira la cabeza. Ahí tenemos a. Wheeljack. Pues consíganse el suyo. Si no lo tienen. Eh. Y si. Se les hace más sencillo. Conseguirse el masterpiece. Pues adelante. ¿No? Eh. Es una. Pues muy buena adición. A. A la colección. Para los. Para los. G1eros. Ahí lo tenemos. Eh. Está. Me hace falta. El símbolo autobot. Ahí en medio. Bueno. Ya compraré mi planilla de. De escudos. Bueno. Amigos. Amigas. Gracias. Este pequeño. Video. Pues fue para ustedes. Espero que les haya gustado. Este fue. Wheeljack. De la línea G1. Eh. Y yo soy Trooper. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 Chao.